Líderes latinos unen esfuerzos en Maryland con la finalidad de garantizar un conteo correcto de residentes en el próximo censo que dará inicio en el mes de abril. La organización CASA ha desarrollado una campaña informativa con la que buscan disipar cualquier duda que los residentes puedan tener. El personaje principal de esta campaña será Lucas, un niño de 13 años. Lucas tiene cantidad de preguntas sobre el censo y nosotros vamos a estar listos para responderle a Lucas. Sobre todas sus preguntas sobre el censo. Una forma amena de educar a grandes y a chicos. Para la cocijal Nancy Navarro es de suma importancia que residentes participen y entiendan el impacto de este proceso. Es clave de que nuestra comunidad sepa que tiene que hacerse contar, que tiene que llenar esa planilla, que tiene que decir, vine si aquí viven tantas personas, porque es una información de números. Esto no tiene nada que ver con su estatus migratorio, etc. Esto no tiene nada que ver con su estatus migratorio, sino que no tiene nada que ver con su estatus migratorio, etc. Y si nosotros tuvieramos un cálculo exacto de cuántos latinos hay en Estados Unidos, imagínate el impacto tan increíble que podemos alcanzar. Parte de sus esfuerzos es asegurar que las comunidades inmigrantes y de adultos mayores del condado sean tabuladas con precisión. Se estima que más del 30% de la población en el condado de Montgomery son personas nacidas en el extranjero, pero pocos de estos participan en el proceso. Miles de millones de dólares se van a repartir según el conteo del census. Si tú no eres contado, tú vas a pagar impuesto, pero no vas. ¿Quieres nuevas escuelas? Tiene que ser contado en el census. Las carreteras están malas. No hay vivienda suficiente. No se abre el centro médico. El census es importante porque ahí empieza. La oficina del censo recopila datos cada 10 años. El próximo proceso de recolección de datos estará disponible para ser llenado tanto en línea como en persona.